¡Suscríbete al canal! La actitud del equipo no es la misma. Cada día va bajando. Suerte que hoy pudimos defender duro y plantear lo que dijo el profesor para poder salir con la victoria. Jason, cuatro juegos en forma consecutiva perdidos y hoy obtienen una victoria bastante importante. ¿Les eleva el ánimo esto a ustedes? Me imagino que sí. Ya vamos a ver cambio entonces, ya que de cuatro derrotas la autentima estaba baja. A ver si la subimos ahora. Jason, jugaron muy bien durante todo el partido. Pesaron bien las pelotas, rotaron bien el balón, anotaron buenos puntos. Aprovecharon las buenas pérdidas de San Lázaro. ¿Ustedes van a seguir haciendo esto todos los partidos para seguir ganando en los encuentros? Pues debemos hacerlo porque eso fue lo que nos dio la clave hoy para conseguir el partido. Jason, ¿qué ocurrirá de ahora en adelante para el club Huellas del Siglo? ¿Y qué le dijo el dirigente Baker López cuando el juego se les estaba acercando por diferencia de un punto o de dos puntos? Pues, que apretáramos la defensa, que el juego no lo habíamos ganado todavía. Que si defendíamos esa posesión, jugaron el partido. Por último, Jason, hemos visto que la fanática de Huellas del Siglo la ha apoyado. Ahora después de esta victoria, ¿qué tú le puedes decir a ellos a favor de ustedes? Que sigan apoyando, que ellos también son parte del equipo, también dan buen ánimo al equipo. Muchas gracias.